Aprende a descargar tus archivos de tu Drive a tu computadora con Google Takeout. Primero, ve a tu Google Drive Book. Crea una carpeta allí y transfiere todos los archivos que quieres descargar. Luego, abre otra pestaña en tu navegador e ingresa a takeout.google.com. Dirígete a seleccionar los datos que incluir. Ve al ítem productos y haz clic en desmarcar todo. Deslízate hacia abajo hasta llegar a la sección en Drive. Y seleccionala. Haz clic en el botón, se han incluido todos los datos en Drive. Saldrán todas las carpetas marcadas. Haz clic en incluir todos los archivos y carpetas en Drive y luego haz clic en desmarcar todo. Selecciona tu carpeta de respaldo y haz clic en aceptar. Desplázate hacia abajo hasta llegar al botón de siguiente paso y hazle clic. En la opción, elige el tipo de archivo, la frecuencia y el destino, ve a destino. Y deja la opción de defecto que es enviar enlace de descarga por correo. En frecuencia, pon la opción de exportar una vez. En tipo y tamaño de archivo, deja las opciones por defecto y dirígete a crear exportación. Si la cantidad de archivos es grande, es probable que veas la siguiente pantalla y se descarguen en un archivo comprimido. Sin embargo, también puedes esperar a que te llegue el archivo a tu Gmail book. ¡Listo! Ya tienes tus archivos descargados. Recuerda que irán a tu carpeta de descargas en tu computadora. Ahora puedes guardarlos donde desees. Y podrás depurar tu drive book sin preocupaciones. De tener consultas, puedes escribir al correo asistencia-dti-book.edu.pe o revisar los videos de aligeratunube.puc.edu.pe